He decidido venir de intercambio a Andorra porque mi universidad me lo ofertó para ser la primera estudiante mexicana en venir de intercambio. La universidad en principio me dijo que era una región de España, no es una región de España, pero es muy bonito y extremadamente tranquilo y es algo que se agradece viniendo de la capital. En principio está yendo fenomenal, me gusta mucho la tranquilidad del lugar, me gusta mucho convivir con nuevas personas, tener nuevos tipos de pensamiento. Lo que no se me da muy bien es venir desde una carrera de humanidades a una financiera, pero creo que lo estoy llevando muy bien. Viniendo de un país americano, nosotros no teníamos conocimiento de que el catalán existe y muchísimo menos que se hablaba en Andorra. Entonces mi universidad me lo ofertó como la oportunidad de venir a una pequeña península española y no teníamos conocimiento de que se hablaba catalán, pero es un idioma muy bonito y que dentro del todo he podido adaptarme a ello.